¡Luna! ¡Corre! ¡Por ahí viene Kinder! ¡Y detrás el payaso Pumbo! ¡Ah! ¡Que nos quiere pillar y atraer! ¡Corre Estrella! ¡Corre! ¡Ale, ale! ¡Que me pilla, que me pilla! ¡Hola chicos! ¡Estamos aquí Nata y yo y Luna en el circo digital! ¡Nata mira! ¡La lista conmí! ¡El otro no! ¡Mira! A ver, pero vale pasta para comprársela, eh. Así que nada, vamos a otro día a ver qué es esto. Vamos a jugar este juego chicos, venga. ¡No super likes! ¡Eso, eso! ¿Queréis que juguemos? Venga, esto es para escapar del circo digital. Si queréis que escapemos, un super like en tres segundos. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos! Y no olvidéis suscribiros. A ver qué dice Pumbo. ¡Bienvenidos a Asombroso Circo Digital! ¡Dile hola a tu nuevo hogar! ¡Hola! Este es nuestro mundo y todo aquí es perfecto. ¡Sí, perfectísimo! ¡Qué chulo! ¡Venga, mira, Nata, dale! ¡Para empezar, hemos creado una búsqueda del tesoro para ustedes! ¡Ah! Vale, mira, y entonces hay un juguete, ¿lo ves? ¡Sí, por error mío! ¡No hay que encontrar cinco juguetes escondidos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Ah! ¡Aquí hay otro! ¡Muy bien! ¡Un momento! ¡Viene Kinger! ¡Ya me lo he quitado! ¡Ah! Oye, Kinger, ¿has visto? ¡Es Kinger, ¿no, chicos? ¡Sí, sí, sí, sí! Pero bueno, es alguien que está disfrazado de Kinger y que te los está quitando estrella, ¡sí que corre! ¡Ah! ¡Mira, ahí está Kinger! ¡Feo! ¡Qué es más feo! ¡Qué cabecón! ¡Qué gracioso! Oye, ya está. Ya, bien, lo vamos a uno con todos los cinco. ¡Oye, Nata, ¿pero qué haces con el barrote? ¡Eso, eso! ¡Ahí, estoy por aquí probando cosas! Vale, no, dale, dale, por todos lados. Dice, ahora, chicos, siéntense para que podamos continuar, ¿vale? Yo me pido la amarilla. ¡Hala, muy bien! Pues yo, a ver, oye, que ya era amarillo. Pues va, el gris. Mira, ahí te lo hagas con Kinger. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver si te voy a sacar un ojo de esos, ¿eh? ¡Ay, esos palos! ¡Cuidadín, cuidadín! Cuidadín que sacaréis un ojo. Mira, mira, está bien hecho, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que está muy bien. Se habrá gastado unos robos ahí. ¡Ah! A ver, ¿y ahora qué pasa? Ahí viene, Pondi. Ahí, a ver, a ver. Dice, muy bien, chicos. Ahora, necesitas decidir qué quieres hacer a continuación. ¿Vale? ¿Qué quieres? ¿Jugar a fútbol? ¿Fútbol? ¿Va a hacer una aventura de circo? ¡Oh! ¡Mmm! ¡No son las dos cosas me motivan! Vamos a hacer una votación. Sí, sí. Venga, vamos a hacer, a ver quién ganas. ¿Tú qué vas a elegir estrella? ¡No! ¡Jugar a fútbol! ¡Sí! ¡Ay! ¡Chicos, qué quieres, digamos! ¿Jugar a fútbol o aventura de circo? ¡Fútbol a circo! ¡Venga, juega a fútbol, ¿no? ¿Te has puesto fútbol? Sí. ¡Ay, Natalia, no lo has oído que sí que ha puesto fútbol! Venga, pues fútbol ya está, a ver. ¡Vale, mam, yo también! ¿Qué ha pasado? ¿Quién gana? Muy bien, entonces, iremos a jugar un partido de fútbol. ¡Toma! ¡Hemos ganado! Venga, sígueme, dice. ¿Vale? ¿Cómo vamos a seguirlos, a ver? ¿Vamos al mismo equipo que estrella? No lo sé, a ver cómo va esto ahora. Ahí está la pelota, la viene por mí, ¿qué nos dicen? ¿O qué? Vale, os tenéis que dividir en dos equipos, rojo y verde. ¿Y cómo se dice? Ay, no lo sé. ¿Y yo contigo, Natalia? Venga, nosotras todas juntas. Vale, el equipo que consigue más goles gana. ¿Vale? Venga, ¿y ahora qué? Rojo y verde, yo soy rojo, ¿y tú? ¡Oh, yo soy verde! ¡Oh, se ha separado! ¡Venga, estrella! ¡Ay, la ha sacado fuera! ¡Pero que me ha quitado uno de mi quito! ¡Oh, pero vamos a ver! ¿Qué equipo de fútbol es este? ¡Madre mía, ¿y quién quieres con quién va? ¿Con el verde? ¿Quién es verde? ¡Va con Nata! ¡Va conmigo! ¡Pero me la está quitando todo el rato! ¡Venga, vamos a enterrar! ¡Venga, hay que sacarlo! ¡Venga, estrella! ¡Corre! ¡Ahí tiene la portería! ¡Venga! ¡Ay, que me la voy a quitar el Kinder! ¡Venga, me la voy a quitar! ¡Ah, que me la voy a quitar! ¿Pero vas a ser tu propio puerto o qué? ¿En tu propia portería? ¡Ah, no, me voy a la otra, ¿no? ¿O qué? ¡A la otra, la otra estrella! ¡No, de mi la fe desastre! ¡Venga, que te la quito! ¡Pasa a mí, la estrella! ¡No te la voy a pasar, que tú eres de la otra equipa, hombre! ¡Venga, está aquí lista! ¿Dónde está la pelota? ¡Ya no hay nada! ¡Ahí, ahí! ¡Venga, estrella! ¡Que la lleno, estrella! ¡Llego, llego! ¡Llego, portero! ¡Ah, corre! ¡Se ha salido! ¿Es que te pones a dar saltos? ¡Es que va muy rápido esa pelota, eh! ¡No avanzas! ¡Va muy rápido, chicos! ¡Ah, ya está! ¡Se ha acabado el tiempo! ¡Ah! ¿Sabes qué te digo? ¡Gol, mira! ¡Ah! ¡Hemos ganado! ¡La ha marcado estrella con su propio cuerpo! ¡No ha quedado empato! ¡Empato! 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 Entonces dicen que esto cansa mucho y que vamos dentro a dejarlo participar. ¿Vale? Vale, pues vamos dentro a dejarnos. A ver qué hacemos ahora. A lo mejor, ahora hacemos el circo. A ver, ¿qué dice? He hecho un poco de chocolate caliente para ustedes. ¡Wow! Así que tomar una taza. Vale. ¡Qué bueno! Y le voy a poner las botas. ¡Mirad, chicos! ¡Digo, digo, el chocolate! Y tiene dentro un barbanisco, ¿ves? ¡Ah, sí! A ver, a ver, tiene cara. ¡Mira, mira! ¡Ahora, qué chulo! Toma un chocolate caliente. ¡Pues un cantado! ¡Qué bueno, qué bueno! Si me siento aquí... ¡No, aquí no puedo! ¡Qué guay! Oye, gracias, Pombi. Gracias por ahora. Este juego está muy chulo, ¿eh, chicos? ¡Dame un like! ¡Si os gusta! Y no olviden suscribiros, ¿eh? Si aún no lo habéis hecho. A ver, ¿y ahora qué pasa? Cada vez tú no te esperas por mí ahora. ¡Mira, vamos con el chocolate! ¿Qué dicen? ¿Ele dije una cama para dormir? Ahora os toquen de dormir, chicos. ¿Qué se ha hecho de noche? ¿Vale? Pues yo con Nata. Aquí, Nata, ven. ¡Vale, vale! ¡Hola, qué bien! ¡Mira, toma! Oye, un momento, se acaba... Absorde el cuerpo, ¿no? Sí, y yo de paso me voy arreando el chocolate. ¡Venga! ¡Qué bueno! Encuentro una cama y duerme. En 14 segundos, ¿vale? ¡Ya las tenemos, ¿no? ¡Me he levantado! ¡Un traquito! ¡Vale! Estrella, tú, mate, que si no, no contará como objetivo. Vale, ¿y ahora qué va a pasar? 6 segundos, 5, 4... ¡Nata, despierta! Ya está arrancando tú. A ver, a ver, ¿eh? Ya está, ¿no? Pero ese objetivo ha hecho, ¿no? Mira, se está cerrando. ¿Qué pasa? Vale. ¿Qué se ha oído? Chicos, dice Nata. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Nata? ¿Qué es ese ruido? ¡Has visto yo! ¡He oído un ruido, estrella! A ver si te has tirado un pédete. Creo que yo no he sido. A ver qué va a aparecer aquí, chicos. ¡Ay, ay, ay! Todo era muy bonito. ¡Oh! ¡Es el payaso! ¡Es Cusco! ¡Que se ha extraído, chicos! ¡Hala! No puede ser. ¿Qué es eso, dice este? Pues no lo veis, el payaso. Y se nos ha puesto Kinder delante. ¿Qué es eso? Kinder, parta. ¡Que lo vemos el payaso! Ustedes tomaron lo mío. Y ahora la paladán. ¡Corre! ¡Dice Kinder! ¡Ah! ¿Eres huyera el chocolate? ¿Sabe que sí? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, que viene, que viene! ¡Ah! ¡Mira, va por Kinder! ¡Muy bien! ¡Hasta, Kinder, va! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Que lo pillas! ¡Ale, ale, ale! ¡Como si alguien iba a ir a por ti, estrella, verás! ¡No, no me pillas! ¡No está! ¡Ah! ¡Que lo te pillas, que lo te pillas! ¡Siempre igual, siempre igual! ¡Ya que me pillas! ¡Corre! ¡Que ya corre! ¡Porque no me pillas! ¡Ya que no me pillas! ¡Se está pareando! ¡Sí, sí, sí! ¡Ha desaparecido! ¿Dónde está? ¡Corre! ¡Pone objetivo, corre! ¡Ah! ¡Habos tú, corre, corre! ¡Corre, Nata, tú también! ¡Oye, que se te le transporta esto, eh, chicos! ¡Ah! ¡No, no, no está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ya estoy corriendo! ¡Que te pillo, Nata! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es que con el chocolate es muy difícil correr! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay, qué susto! Voy a ver un poco. ¿Qué dice? ¡Uy, chicos! ¡Está todo bien! ¡Es que hace mucho ruido! Sí, sí. ¿Pen mí sí? Dice Kinger. Acabamos de ser atacados por un monstruo aterrador. ¿Es verdad? Sí. Sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. ¡Wow! Tenemos mucha imaginación. ¡Ay, no se lo cree! ¡Eso no existe aquí en el circo digital! ¡Ah, claro! Y que hemos visto nosotras, a ver. Hombre, pues era el payaso cubbo que se ha abstraído fijo. ¡Oh, y son las 3 AM! Así que vuelve a dormir. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué vamos a ir a algo que, chicos? ¡No lo perdáis! A ver, ¿qué pasa? A las 3 AM siempre pasan cosas. ¡Ah, mira! ¡Ah, buenos días! ¡Felos días! Navidad está en la vuelta de la esquina, Dicipo. ¡La, la, 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 la! ¡Vamos a la Navidad, Dicipo! ¡Los otros también! ¡Los otros también, chicos! ¡Feliz Navidad, Dicipo, aquí! ¡Sí, sí! A ver, vamos a decorar el árbol. ¡Cómo no! ¡Nos tenemos otra cosa de aquí, Estrella! Chicos, déjanos en comentarios que ya os habéis pedido para Papá Noel. ¡Eso, eso! ¡Ataqueo, vale! Venga, déjanos en comentarios. Me he pedido una bici, una moto, un bicóptero. ¡Sí, hombre! Vale, chicos, aquí hay que encenderme los bici, ¿vale? Vale. Y ya los he metido todos, ¿eh, pero, no? Muy bien, vale. Ustedes hicieron un gran trabajo con el árbol. ¡Ja! Dice Pum. Muy bien. Ahora, el espíritu de la Navidad está realmente con nosotros. Oye, Estrella, puedes saltar el chocolate si quieres. No, no, que yo me voy pegando, trajito, trajito. Venga, vamos, vamos. La única que te quedaba hecho con la tira esto. Hay mucha basura, chicos, dice. Ahí tiene un diarreo. Oh, vaya. Así te voy a recoger tanta basura como puedas. ¿Vale? Vale. Venga, pues, ponme de dónde está la basura. Ah, mira, ahí sale uno. ¿Aquí, aquí? ¡Hala! Aquí hay otra basura. ¿Qué? ¿Otro? ¿Tres, he pillado? Muy bien. Falta uno, mira, aquí hay otro. ¡Venga, venga, Estrella! Cinco. Como somos tantos, el momento está hecho. ¿Sí? Ya te hago, chicos, recogiendo toda la basura. Ahora, voy a ir a traer algunos dulces. ¡Oh! Ah, gracias, Pomi, gracias. Muy amable, ¿eh? Fijita, conmigo la pucha, ¿eh? Sí, sí. A ver, dice, espera aquí. No vayas deambulando. ¿Vale? ¿Deambulando por qué? ¿Dónde tenemos que ir ahora? Uy, eso no me ha gustado. Esa última frase no me ha gustado. No te vayas, Pomi. Ay, ay, ay. Mmm, ¿qué pasa? Pomi, sí ha ido. Sí, ya lo hemos visto. ¿Qué me vamos a hacer? Esperarla tranquilamente. Uy, por esta puerta puede ser que... Mira, mira, algo pasa aquí. Me pregunto qué hay detrás de esa puerta. ¿Qué hay? Espera, que yo lo voy a intentar abrir. ¡Dale, dale! ¡Venga, Nata! Vamos a echar un vistazo. A ver, ¿qué es nada? ¿Qué nos esperamos? ¿Qué va a pasar? Nada, no fue nada. Nada. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Uy, chicos, ¿dónde estamos? Eso digo yo. ¿Qué es esto? ¿Qué hay que hacer aquí? Ay, ay, ay. Grupo, todos juntos, ¿eh? Oh, no. El agua se está filtrando y tenemos que salir aquí rápido. Se está llegando de agua. Venga, venga, vamos. Corre, yo voy primero. Venga. Por arriba. ¡Vamos, vamos, chicos! Venga, Estrella. ¡Oh, mira, mira, mira! Se ha llenado. ¡Un momento! ¡Que sube el agua! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Venga, Nata, Estrella, estamos! ¡Eh! ¿Y todos los demás han muerto? Yo lo sé. Solo queda Kinder y nosotros dos chicos. ¿En serio? ¡Ay, ay, ay! ¡Wow! Estuvo cerca, dice Nata. Sí, sí, ha estado muy cerca, Estrella. Sí, sí. A ver. Necesitamos pasar. Oh, la nava. Vale, pues ahí vienen unos palos, eh. Cuidado, ¿eh, chicas? Y luego que esto a nosotros se nos da bien, Estrella. ¡Venga! A ver, Kinder. ¡Toma, toma! ¡Ay! ¡Por los pelos! Se cojía por una uña, chicos. Venga, vamos allá. Vamos. Estamos aquí. Kinder, barata. ¡Ay! Y Estrella. ¡Ay, no, tira! ¡Hay que me cierre de acuerdo! ¡Venga, venga, Estrella, que ya lo tenemos! ¡A ver, Estrella, Estrella! ¡Estrella! ¡Estamos así! ¡Muy bien! Oye, ¿y Kinder? ¿Qué ha pasado? Estaba por el enlace, ¿no? ¿Se ha muerto también o no? ¿Se ha ido por la lava? No lo sé. ¿No está? A ver, Kinder. No, solo se oye grillos. Sí, sí, sí. Solo se oye grillos. No se oye a Kinder. Pues solo quedamos tú y yo, chicos. No esperaba, menos de vosotras. Muy bien. Vamos a través de los conductos de ventilación. Oh, vale. ¿Qué es eso? Allá ya viene, ¿eh? Allá ya viene. Con cuidado. ¿Estamos a ver antes? Parece, pero de antes tenía más jarras. Parece que estamos en una especie de circo. Es verdad. Mirad, chicos. Uy, chicos. Esperad. ¿Qué pasa? ¿Quién es ese de ahí? Oh, mamá. ¿Quién es? Es un payaso. No se mueve. Pero no se mueve. A ver. No le dijiste nada. Oh, no. Payaso malvado. Payaso malvado. ¿Qué al dices? Bien pinta. A ver, a ver. ¿Qué nos dice este? Les dije que volvería. Pues sí que es el de cuando estábamos durmiendo, ¿eh? Sí. Ahora pagarás. ¿Qué pagaré? Yo tengo dinero yo, ¿eh? Ay, ay, ay. Ay, ay. ¿Qué pasa? ¿Ataca al jefe cuando esté abajo? A ver. ¿Qué es esto? Uy, que me mata. Pues sí. Vale. Ahora. Ahora te pedo. Dale, 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 dale. ¡Ahora! ¡Toma, mamá. Muy bien, muy bien. Está bajando la barra. Venga, venga. ¡Súper, salve! ¡Venga, trilla, métale! ¡Que ya lo tenemos! ¡Ay, no, vale! ¡Dale, espisa! ¡Corre! ¡Corre, que nos pillas! ¡Saltad! ¡Venga, venga, aquí. ¡Ariba las bravas! Vale, aquí no nos temamos. Vale, chicos. Vale. Vale, esperaros ahí. Y cuando baje, a darle. ¡Catapum! ¡Vamos a darle! ¡Ahoras! ¡Venga, lata, vale! Muy bien. ¡Venga, te pongas, te pongas, te pongas! ¡Toma, toma, toma! ¡Venga, venga, que ya lo tenéis! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Y dale! ¡Y tómala! ¡Y un poquito más! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡A correr, estrella! ¡A correr! ¡No, no! ¡Nata se ha muerto! ¡Oh, no, estrella! ¡Tú, que doyó, chicos! ¡Venga! ¿Dónde está? No, se ha muerto. Está bien. ¿Qué quieres que le darla? ¡Venga, los pies del payaso! ¡Venga! ¡Malo! Te voy a dar, pero toma. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Aprovecha que no me cuento! ¡Toma, toma y toma y ya está! ¡Y muérete ya, hombre! ¡Malo! ¡Oh, oh! ¡Queda una! ¡Pero se muere! ¡Cuidado, estrella! ¡Cuidado! ¡Ay, yo me la pillo! ¡Corre, corre! ¡Ahí! Vale. A ver. ¡Uf! ¡Qué estras, eh! Vale, sí. ¡Deja, queda muy poquito, chicos! ¡Necesitamos un like muy grande para darle fuerza a estrella! ¡Hay 20.000 likes para pasar a este! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga! ¡Sí! ¡Toma! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uf! ¿Qué pasa? Chicos, sois muy fuertes. ¡Ja! Vale, hemos ganado. ¡Toma! Bueno, quedo yo sola, pero... ¡Por estrella! Estrella y Luna somos las mejores. Eso, eso. Por favor, déjame ir y nunca más lastimar a nadie. Sí, seguro. Claro. Digo aquí antes. ¿Qué hacemos? Pues, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos, chicos? ¡Libera al payaso o llama a la policía! ¡Ay! ¿Qué hacemos, chicos? ¡Ay! Lo siento, Mr. Clown. Lo siento, señor payaso. No te dejaré... ¡Ajá, jajá, jajá! Te vas a la policía. Sí, sí, porque si no le habría dicho... ¡Ja! Volvería por vosotros. O sea, os dije que volvería. Sí, sí. Y te vuelve. Bueno, lo hicimos, chicos. ¡Salvamos el día! ¡Toma ya! Nos hemos pasado el juego, yo creo, ¿no? Parece eso. Esto es increíble. Bien hecho a todos. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, caracoles! ¡Yay, ayú! ¡Yay, no lo hemos pasado! ¡Darle un super like a este vídeo y no olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho! ¡Eso, eso! Y si queréis que juguemos a dejar libre el payaso, dejádnoslo en comentarios, ¿vale? Había dos opciones, llamar a la policía o dejarle ir. Vale. Así que si queréis que juguemos a dejarle ir, déjalo en comentarios. Y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¡Hasta luego! ¡Gracias!